Hola que tal amigos de Floatisero, bienvenidos una vez más a Floatisero, tu canal de noticias con Float Y si señores como estas viendo aquí en la miniatura vamos a hablar del tema nunca acabar Y quizás de los enemigos en el género urbano que tienen más tiempo haciéndose tiraderas ¿Por qué? Porque Tempo ya soltó un nuevo tema, ahí también como que lanzó un par de rafagazos a la gente Se llama Sisi, es como un drill, o sea es otro tipo de tema que me parece que se deja colar bastante bien Pero por su lado Polaco no se queda quieto y también deja un par de pullitas ahí Y puede ser que se venga entonces algo en la respuesta o quizás todo lo contrario Pero vamos a empezar de una vez, por cierto, Tim Tempo tres candelitas, Tim Polaco las tres urnitas Así que vamos a empezar de una vez con estas publicaciones que está haciendo Tempo Por aquí puedes ver la última que dejó en su Instagram y coloca Sisi, que es el tema que te dije anteriormente Y coloca, yo estoy volado, por eso te puse el título Y alzao que saco el pecho para afuera y los puños me los da King Kong Ya salimos con este video, dale para mi YouTube, Tempo es Tempo 2 Luego de eso, él escribe lo siguiente y coloca varias historias donde pone Eso está cabrón decirlo, yo estoy matando desde los tiempos de Tempo Luego dice que tú eres mi qué, duro, Sisi Y también dice buenos días, cómo se sienten en el magistral y espectacular día Desayunaron, Sisi Bueno, últimamente está haciendo mucha referencia a su tema Y está bien porque es marketing y coloca luego Si estás en tu carro, barbería o donde estés escuchando Sisi Subes un video, me etiquetas para poder darle repose en mi historia Y bueno, eso es lo últimamente que está haciendo Como te dijo, eso está bien porque cuando alguien lanza su tema Bien sea tiradera o no, o normal Tiene que buscar hacer marketing y creo que lo está haciendo bastante bien O ha aprendido mucho, pero ahí no queda todo Porque hace esta otra publicación que como lo puedes ver De hecho, déjame darle stop porque como vive cambiando también Y dice lo siguiente Uno entra, un ritmo entra, el otro cambia El ritmo muy predecible, Sisi Tengo ojo y oídos en todos lados mismo Tiempo y ustedes son parte de mi lista negra Black Clicks y yo soy Tempo Reddington Códigos Y bueno, no sé exactamente a ciencia cierta que se refiere ahí Pero bueno, aunque no dijo ningún nombre en particular Que normalmente Tempo lo deja bastante claro Cuando hace una tiradera Este no es una tiradera, sino un tema Pudiésemos mencionar que comercial Pero sin embargo es una roncadera Por eso le dice como que muchos de ellos Que ustedes son muy buenos Sí, sí, y de eso más o menos se basa Y creo que el concepto, el contexto A pesar de que bueno, si uno se pone a rebuscar Casi todo está inventado Pero bueno, no estaba como que quizás ese tema Así que hay que dársela por eso Porque está siendo quizás algo diferente A lo que veníamos escuchando Pero quien no se queda atrás Es el mismo polaco Que de hecho en esta publicación Que te la puse y no te la voy a volver a repetir Veíamos que estaba en República Dominicana También veíamos que estaba tratando De hacer unas conexiones con Los duros de Chile Que pudimos ver que al parecer le va a hacer un remix Sí, un remix Un remake también de todo esto De uno de sus temas más icónicos Que es de Chamaquito Yo Y yo dije en esa oportunidad Con el Jordan 23 Con Chris MJ Bueno, creo que eso reventaría Pero sin embargo También deja otras historias Que dejan mucho que pensar Y todo el mundo me empezó a etiquetar A enviar mensajes y todo lo demás Pero aquí entonces Vamos a hacer que el mismo polacán Sea que te diga Puedes ver que no escribe prácticamente nada Sino que coloca Hay bobo Y dice Viene movie pronto Y coloca por supuesto A Glad Empire Contenido Media Group Que también pertenece A la línea de Glad Coloca TrueView Que fue Imagino quien hizo el videoclip Y a NC Ceja Y puede ver en la imagen Que es como una captura De Un video que están realizando Me imagino que es la captura De un fotograma que hicieron Pero me preocupa Es lo que te voy a decir Bueno, aquí ves Puede que hay bobo Coloca candela Viene la película Y vuelve a colocar Y a mencionar Los que te dije anteriormente Y porque te digo Como que da un poco de miedo Que me provoca así Porque coloca a NC Ceja Y mucha gente está diciendo Wow, iba a salir con NC Ceja Esto y lo otro Aunque no creo Y que de repente Sea una tiradera Ellos dos para Tempo Porque sabemos Del talento de Polaco Del talento de NC Ceja Y del talento del mismo Tempo Que pueden salir uno a uno Pero sin embargo Como Tempo le tiro a los dos Pudiese de repente Venir como que Arrastrar en un tema comercial Pudiese ser un tema comercial Tipo tranquilo Tipo normal Un videoclip De alguno de los temas Que tenga Polaco Con NC Ceja En los diferentes Dijo que últimamente También han sacado NC Ceja Y ahí también Quizá le dejen Caer par de barras Porque Tampoco vamos a ver A Polaco Correr por las baterías De Tempo Así que como que apurado Sé que mucha gente Le está tirando esto y lo otro Pero bueno También tenían que decirle A Tempo lo mismo Porque Tempo le respondió Ocho meses después Así que tranquilo Vamos a esperar Con qué película Nos va a sorprender Polaco Que lo que es cierto Que en esa película Está NC Ceja Y hablando de este mismo Él está tranquilo No es que ha hecho Muchas publicaciones Pero si tiene una Que me interesó Y se la voy a colocar acá Donde puede ver Que el cejón Coloca lo siguiente Y dice ¿Cuántos ya leyeron Mi libro? Berto Pronto haré un grupo Con algunos de ustedes Para contestarles Preguntas del libro Consíguelo en NC Ceja.com O en Amazon Kindle King Mendo Y bueno Por supuesto Yo se los voy a recomendar También para que Vayan a comprar O disfrutarlo Y que lo lean Si no lo tienen en físico Y lo compran en NC Ceja.com Para que les llegue en físico También lo pueden comprar En Amazon el digital Para que se lo puedan leer Bastante rápido Y lo puedan disfrutar Acerca de toda la historia De NC Ceja El cejón Grand Empire Y todo como Desde prácticamente nada Hoy en día Construyó todo un imperio Que eso Creo que es bueno Para aquellos chamaquitos Ni siquiera solo cantantes Sino que quieren pertenecer También a lo que es El género urbano Creo que esto Quizá pudiese Abrirle un poco más la mente Y ver que A pesar de los obstáculos De las miles cosas O los miles errores Que las personas Pudiesen cometer En el transcurso De la vida No solo en el ámbito musical Sino de la vida En general Pudiesen Hoy en día Estar así En la cima Como está MC Ceja Con todo su negocio Con todas sus empresas Además de eso También sigue apasionado Porque él ahorita Lanza música Y hace música Eso es porque Le apasiona No porque legalmente Necesita dinero Y creo que Ustedes ya Eso lo saben Bueno Hasta acá Así la noticia Que quería traerle El día de hoy Déjenme ustedes saber Ahí debajo En los comentarios Que piensan de Tempo Por cierto No le hice una violación Porque también aquí Me están Haciendo El copyright Y estamos delicadito Ahí porque estamos tratando De que ser este canal Pero bueno Creo que Como lo dije al principio Ese tema de Tempo No es tan común Por decirlo El tema como tal Es que el tema Se le dice a la canción Pero como que Lo que está inmerso En el tema O sea El concepto Pudiésemos llamarlo así El concepto Creo que está Bastante padre Que dirían Los mexicanos Y bueno Ahí hay que esperar Entonces con que Va a venir El mismo Polacán Que estaba De hecho En República Dominicana También estaba Diciendo que venía Con algo por ahí Puede ser que Venga con el Ciceja Mucha gente Me ha dicho Que viene Con una tiradera No lo sé Todavía si es cierta Yo espero Que esto más bien Nos sorprendan Y no hacer Unos juicios De opinión Adelantado Diciendo como que Si ya Esto es una tiradera Esto y lo otro No yo creo que Aquí hay que hacer Un poco Tener un poco más De una visión Panorámica Para poner todos los escenarios Si puede ser Una tiradera Pero no exactamente Lo que ustedes esperan Sino más bien Un tema Bien rap Bien hip hop Como ellos No tienen acostumbrado Sea Mendoza Y Ortega Que ustedes ya han Escuchado eso Si son amantes También del rap Mendoza y Ortega Y que de repente En uno de esos temas También se le dejen caer Un par de barras Como que a nadie Pero todo el mundo Lo va a interpretar Que pudiese ser para tempo Ya hasta acá Si la noticia Del día de hoy Señores Espero que te haya gustado Y que lo hayas disfrutado Si fue así Como siempre Te digo Recuerda suscribirte Dale like Compartir este video Con tus panas primos Hermanos Novias Esposas Amigas Primas Con todo el mundo Y ya tú sabes Para qué El flow Los acompaña Suscríbete